Gracias, diputado presidente. Diputado Valentín González Bautista, presidente de la sexagésima legislatura del Estado de México, compañeras y compañeros legisladores, ciudadanos que nos honran con su presencia a través de las diferentes redes sociales y medios electrónicos, medios de comunicación, buenas tardes a todos y a todas. En mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la sexagésima legislatura del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en diferentes ordenamientos, someto a consideración para estudio y dictamen la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman diversos ordenamientos de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, con el propósito de garantizar la evaluación integral y permanente de las políticas públicas, programas y acciones en materia de desarrollo social, lo que realizo con fundamento en la siguiente exposición de motivos. El impacto que los recursos públicos asignados a programas sociales tienen sobre la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza permite atacar el efecto negativo de la inequidad de ingreso sobre las condiciones de bienestar de la población. En México, el esquema de programas sociales implementado en la última década y que se ha visto reforzado por el gobierno federal, ha evolucionado de una perspectiva de las eficiencias de los programas a una etapa de programas fragmentados, cuyo paradigma es la focalización y, consecuentemente, una etapa de bienestar. Desgraciadamente, ello no es una generalidad en el país, ya que en el Estado de México no se ha estudiado la evaluación de la efectividad de las políticas sociales, considerando como indicador principal la reducción de la pobreza mediante el desarrollo de programas que se reflejen en el beneficio de los pobres. Entendemos que los niveles de pobreza y la dinámica económica de nuestra entidad tienen sus características particulares, por lo que un programa social que funcione en una determinada región puede ser ineficiente en otra. En consecuencia, se hace necesaria la coordinación y suma de esfuerzos entre los poderes del Estado. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, ha determinado que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social entre las que se encuentran rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, así como que su ingreso sea insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Considerando estos indicadores, en 2018 se determinó que en México la población en situación de pobreza era de 52.4 millones, en situación de pobreza extrema 9.3 millones, vulnerables por ingresos por 8.6 millones, vulnerables por carencias sociales de 36.7 millones y no pobres sino vulnerables 27.4 millones. Es decir, tan solo el 21.9% de los mexicanos no muestran ningún tipo de pobreza o de vulnerabilidad. El Poder Legislativo tiene una serie de atribuciones entre las que destacan la de crear un marco normativo efectivo mediante la realización del proceso legislativo y la de generar un control sobre el uso de los recursos públicos, materializado con la rendición de cuentas y la fiscalización. Para que dichas atribuciones puedan cumplirse de manera efectiva, deben considerarse esquemas en un doble sentido. Es decir, legislar debe propiciar normas que permitan fiscalizar mejor, pero también debe generar adecuaciones normativas que permitan su mejoramiento continuo. Precisamente en el cumplimiento de las atribuciones constitucionales que tiene el Poder Legislativo del Estado de México en materia de fiscalización a través del órgano superior, fue realizado el informe de resultados para el ejercicio fiscal 2019, el cual arrojó 521 observaciones por un monto total de 14 mil 713 millones de pesos, entre las cuales la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, respecto a los programas sociales, tuvo aclaraciones, pliegos de observaciones y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria relacionados con el salario rosa. De los 15 programas sociales auditados al Gobierno del Estado, todos recibieron por parte del órgano superior de fiscalización del Estado de México un dictamen con opinión negativa, por razones entre las que se encuentran que los beneficiarios no corresponden a las zonas de atención prioritaria, la duplicidad de beneficiarios, la poca certeza de que los apoyos económicos se hayan destinado a la población objetivo y padrones de beneficiarios poco confiables. El salario rosa y sus vertientes por el campo, jóvenes, empleo, entre otros, tuvieron observaciones por mil 500 millones de pesos. Y si a esto le sumamos las opiniones negativas y que los programas sociales han sido utilizados por el Gobierno del Estado de México como herramientas de control político y electoral son razones suficientes para generar en quienes conformamos esta legislatura la respuesta de propiciar ordenamientos que garanticen que los recursos públicos invertidos en programas sociales cumplan el objeto para el que fueron diseñados, que es reducir la pobreza y la vulnerabilidad. La mayoría de las acciones emitidas en recomendaciones por el órgano superior de fiscalización en el informe de resultados del ejercicio fiscal 2019, libro sexto estatal, programas sociales, tienen que ver con mandatos de cumplimiento a ordenamientos ya vigentes o bien a la realización de una planeación baseada en el análisis de información que permita focalizar los programas en zonas de atención prioritaria y con ello realmente atacar la pobreza y la vulnerabilidad de los diferentes sectores. En síntesis, no se están atendiendo las legislaciones federal y local en el diseño y ejecución de la política social. La presente iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México pretende introducir como objeto de la ley la mejora continua en los programas sociales mediante la obligación de las dependencias, instancias, organismos y municipios de atender en tiempo previo al ejercicio subsecuente al que originó las observaciones, las recomendaciones emitidas, asegurando con ello que los ejercicios subsecuentes no cometan los mismos errores y realmente se tenga un impacto positivo en los recursos utilizados en la política social de nuestra entidad. Una de las herramientas principales de cualquier gobierno para combatir la pobreza es la política social y su consecuente materialización en sus programas. Sin embargo, para que estos realmente tengan un impacto positivo en la reducción de los índices de pobreza y desigualdad deben estar diseñados con reglas claras, deben ser ejecutados de manera transparente y deben ser fiscalizados para que se cumpla el objeto. Por lo anterior expuesto, se somete a consideración de esta legislatura el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la ley de desarrollo social del estado de méxico con el propósito de garantizar la evaluación integral y permanente de las políticas públicas programas y acciones en materia de desarrollo social para que una vez que sea analizado en las comisiones legislativas sea aprobado en sus términos. Presidente, toda vez que la lectura de la presente iniciativa es una versión sucinta de la misma, mucho le agradeceré que tanto en la Gaceta Parlamentaria como en el acta de la presente sesión sea incluida de manera íntegra. Es cuanto. Muchas gracias, compañeros.